Bueno, estamos en esta semana de la dulzura y siempre aparece la pregunta del millón, ¿qué hago con la dieta? Bueno, ya saben que soy partidaria de no ponernos a dieta, lo cual no significa cansarnos de comer, pero sí tratar de moderarnos y sobre todo dar este semáforo verde para que la gente se anime a darse este gustito, uno de todo lo que hay en esta canasta, para justamente poder empezar a trabajar en lo que es la moderación de la porción, el poder darme este gusto y no sentir culpa. Así que, como siempre, hemos traído placas para poder hablar de este tema en esta semana tan especial. Bueno, a ver, vamos con la primera entonces. Bueno, acá tenemos la pregunta del millón. ¿Puedo permitirme algo dulce que esté catalogado como no saludable? ¿Como por ejemplo, Doc? Esta canasta. Ni más ni menos. Justamente, bueno, a ver, hablamos de no saludable, hablamos de prohibidos, permitidos, porque son los términos que se utilizaron finalmente para clasificar los alimentos y los productos en general. Sí. Entonces, a partir de esta situación, empezamos a ver que vamos a tener varios productos o alimentos que nos van a provocar esta duda. ¿Puedo o no puedo? Claro que puedo comer. Así que, a continuación, vamos a poder ver qué es lo que podemos ir haciendo. Lo saludable, justamente, de la situación es el placer que nos provoca disfrutar este alimento sin culpa. Ajá. De nada sirve que yo me dé látigo mientras como el chocolate. Soy capaz. Yo no tengo ningún problema, doctor, a costarle comer el chocolate. Claro, y esté pensando, pero como, bueno, pero lo como igual. Sí. La paso mal, lo comí y no lo disfruté. Sí. Entonces, recordemos que de nada sirve, justamente, prohibirnos y, sobre todo, eliminar de nuestra vida aquellos alimentos que deseamos. Bien. ¿Por qué? Porque seguramente no vamos a poder resistirnos mucho tiempo, eternamente, y, como sabemos, tarde o temprano, vamos a arrasar con todo esto. Con todo. Así que, voy a permitirme este alimento en el momento que lo desee. Semana de la dulzura, semana de lo que sea, lo tengo que tener en mi lista de planificados. Si yo te pregunto, por ejemplo, alejándote de lo que son las flacas y demás de esto, por ejemplo, yo durante la semana me puedo poner un día en el que voy a decir, mira, lo voy a comer sin culpa, esta noche voy a darme ese gustito, quiero ver una película y quiero tener un alfajor en mi mano. Mira, yo te voy a decir que llegue ese día. Ajá. Te voy a proponer que llegue ese día. Esperá a que surja el deseo de comer eso y de saber qué. ¿Por qué? Porque si vos te programás y te compras, por ejemplo, esta canasta o una caja de bombones, vas a tenerla ahí y tu cerebro sabe que está ahí. Ajá. Entonces, vas a arrasar con ella. No va a ser la moderación, bueno, hoy medio bombón, mañana el otro medio. Y cuando tenga la película, por ahí no se da lo de la película, no se da todo lo que uno quería y como quería y viene el ataque con la comida. Perfecto. Vamos con más tips, entonces, para seguir hablando de este tema tan interesante. Ah, este tema. A ver, ¿cuál es la porción justa? Bueno, la porción justa justamente lo va a delimitar la persona. También aplica a estos alimentos, porque en general hablamos de la mitad del plato, el cuarto del plato, el plato entero. Y en esta situación vamos a hablar de unidad. No hay prohibido, por lo tanto, todo está permitido. El tema es aprender a respetar porciones y a elegir cómo, en qué momento, qué voy a consumir. Si hablamos de porción justa, pensemos en lo que vamos a ver a continuación, lo que viene empaquetado. Sí. Esta cuestión de pensar en un alfajor simple, el de dos tapas, señora, señor. Si vamos a elegir el triple, elijamos compartirlo, así no sumamos tanta cuestión. Porque lo que yo estoy haciendo es darme un gusto. Perfecto. No me estoy alimentando, no me estoy llenando. Ahí tenemos un... Ahí está. Eso es simple. Esto es simple. Yo eso me lo clavo tranquila mientras veo la película o mientras cualquier cosa. Me tomo un té de media tarde. Este está permitido. Absolutamente. Así. En cambio, a ver, voy con otro. A ver, el chocolatote grande. Hay un triple por acá, hay un triple, pero no lo puedo encontrar. Bueno. Bien, así. Bueno. Esto ya no. Ese comparto. Esto comparto. Claro. Esto lo como sola, esto lo comparto. Claro. Y no los tengo que agarrar con hambre a ninguno. Porque si yo agarro con hambre, voy a ir por más. Bien. Esto no me llena. Esto va a saciar simplemente mi gusto por lo que deseo. Claro. Entonces, ahí estamos. ¿Cómo hago para no comerme todo? Es la pregunta también del millón. Voy a elegir una unidad de lo que más desee. En el momento que yo sepa qué deseo, voy y lo adquiero, lo compro. No compremos por las dudas. Esta cuestión de el lunes, el martes voy a ver una película, no sé cuánto. Tengo por las dudas. Porque me voy a tener que enfrentar al riesgo de descontrolarme frente a una caja de bombones, frente a estos paquetes de galletas, o frente, peor, a una torta, una tarta, que yo no pueda fraccionar y que empiezo a cucharear. La cucharita, un poquito más, la borreo. ¿Ese es el mejor, doctora? Y sí. ¿El del cuchareo? Sí, porque si yo me paro, estoy ansiosa, estoy ante una situación de estrés y me siento justamente frente a una tarta capsa, ponele. Sí. Una pasta frola. Esa que no la tenía. Ay, qué rico. Sí. Bueno, y hasta ahora. Entonces, ¿qué digo yo? No, un pedacito. Es como la mitad de la factura. No, la mitad. Me estás haciendo desierto todo, te juro. Sí, yo también. Pero bueno, y la señora y el señor en su casa seguro también. Sí. Entonces, yo empiezo despacito, despacito, y un día me digo... Y en un momento, no en un día, en un momento me di cuenta que la terminé. Claro. Y digo, pero ¿a qué momento pasó esto? Entonces, fracciono, me corto la porción, guardo todo, me siento con el té, lo disfruto y atiendo lo que estoy haciendo. Perfecto. Creo que tenemos un poquito más. A ver, ¿qué otra placa nos va quedando? Ahí está. Exactamente. Animate a darte este gustito sin culpa, porque también es parte del autocuidado, del cuidado de tu salud integral. ¿Qué tiene que ver? Todo esto que hemos dicho. Tenemos que atender a nuestras emociones, a nuestros gustos, a nuestras preferencias y de esa manera, darme este gustito no va a tirar por la borda ninguna dieta, ni me va a significar kilos en la balanza, ni nada. Si yo lo planifico. Ahí está, ¿lo compartimos? Perfecto. ¿Esto comparto entonces, doctora? Conmigo y unos cuantos más. Bueno, muy bien, lo voy a compartir entonces a esto. ¿Cómo que no? No, 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 ese es uno para mí solo. Lo voy a compartir. A ver, ¿esto sí, doctora? ¿Esto sola? Eso sí, pero ese está como catalogado como la colación de la dieta. Perfecto. ¿Esto sola? Absolutamente. Bien. ¿Igual? ¿Esto? Remil sola. Remil sola, bueno. Eso no se comparte. Ay, no voy a poder dar tantos besos esta semana, doctora, porque viste que te dan un dulce. Es un montón. No, no se puede dar besos. No se puede dar besos. No, no, no. Bueno. Puñito en el último de los casos, puñitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!